Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos a todos ustedes aquí en el país, una vista de la capital, viernes en la noche. Además, a todos ustedes a través de YouTube y, por supuesto, a los que nos acompañan a través de televisión dominicana en Estados Unidos y también, por supuesto, las Islas del Caribe. Con un retraso de dos horas, 280 turistas ucranianos que estaban varados en Bávaro y Punta Cana abordaron esta noche el avión que realizó el primer vuelo humanitario, esta vez con destino a Ámsterdam, capital del Reino de los Países Bajos, mientras que el gobierno se prepara para recibir en la Villa Olímpica y otros albergues a los ucranianos que en 15 días no hayan podido salir del país tras anunciar una serie de medidas que garantizan el hospedaje, la alimentación, el transporte local e internacional y telecomunicaciones a los extranjeros que se encuentren varados, producto de ese conflicto bélico que vive su nación. Entre las medidas adoptadas este viernes por el gobierno y también el Gabinete de Turismo es en las siguientes, ubicación en habitaciones en Puerto Plata. Los hoteles aplicarán tarifa solidaria de 15 dólares, la tarifa incluye gastos de alimentos y hospedaje. Hoteleros van a asumir los costos por un periodo de 48 horas dispuesto por asonadores. La aerolínea TWI asumirá costos de vuelos humanitarios. Vladimir Núñez nos tiene más. Desde las 4 de la tarde los ucranianos comenzaban a llegar al Aeropuerto Internacional de Punta Cana como forma de realizar el chequeo rutinario y así evitar posibles contratiempos a la hora de abordar la aeronave en el primer vuelo humanitario con destino a Astertan, capital de los Países Bajo. Algunos de estos extranjeros que no abordaron este vuelo permanecerán en los mismos hoteles donde estaban hospedados luego que pasadas las 2 de la tarde la gerencia de varios complejos turísticos acordaran con la cónsul ucraniana extender la estadía por 5 días más. Ahora mismo más rápido organizar ciudadanos ucranianos como este día se va de Amsterdam. Nosotros organizar de todas las maletas que no tienen, tenemos 25 kilos toda persona de maletas y tiene 7 kilos de manos. Aníbal Félix, asesor de la cónsul ucraniana en el país, manifestó que en el hotel Serena de Punta Cana cobrarán 20 dólares por cada día a cada ucraniano. Hemos encontrado que hay personas que tienen reserva de pasaje para mañana, para pasado. Los hoteles han flexibilizado eso, que no tendrán que salir o no tendrán que pagar esperando los dos días para salir. Habrán otros que al final iremos haciendo un decontando y ya esas personas que no tengan condiciones de comprar un pasaje o de ir donde un familiar, entonces las fundaciones, trabajaremos con ellos para reubicarlo. La gerencia del hotel informó que los europeos mantuvieron su estatus por las 48 horas que se establecieron por encima de las programadas. Parte de la gerencia del hotel y por parte del establecimiento pues estamos tratando de ayudarles en todo lo que podemos y asistirles también en todo lo que está en nuestro poder. La mayoría de los turistas varados en Bávaro y Punta Cana han decidido permanecer en los hoteles acogiéndose al acuerdo. Hasta el momento se desconoce el día y la hora que se realizará el segundo vuelo humanitario para los ucranianos que no pudieron abordar la aeronave que está prevista a despegar ya entrada la noche. La de Bernúñez, Noticias S.I.N. Varado y asaltado se encuentra un ucraniano y es realmente ruso de descendencia ucraniana. La historia la tendremos más adelante. Impulsados por su fe y su vocación de servicio, la congregación religiosa en Ucrania que incluye a dos seminaristas dominicanos participen operativos para entregar ayuda humanitaria a los miles de desplazados que intentan cruzar la frontera hacia Eslovaquia. Joaquín Aquino, originario de Villameya, explicó a Noticias S.I.N. cómo fue el proceso para llegar hasta allí y asistir con insumos de primera necesidad a los refugiados. Carolina Cepeda los tiene la historia. Las escenas de horror que se viven en Ucrania no han detenido los firmes deseos de servir de este grupo de religiosos. En medio de la crisis, emprendieron un viaje en tren a la frontera entre la ciudad ucraniana de Uchgorod y Eslovaquia para brindar apoyo humanitario a los desplazados, según Arroa Noticias S.I.N. el seminarista dominicano Joaquín Aquino. Esta noche a las 10. El enviado ruso ante la ONU dijo que era falso, que ellos hubieran realizado esos disparos que provocaron ese incendio. Un asalto ruso. Esta noche, en la emisión estelar con Alicia Ortega a las 10, por color visión, siempre lo mejor. Está el agua, están unos sándwiches y también se están dando unos té. A pesar de que se agudiza la crisis para los ucranianos, los seminaristas dominicanos dicen que, de la mano de esta congregación, no cesarán su labor humanitaria. Carolina Cepeda, Noticias S.I.N. Llegó otro carro aquí. Las tropas rusas se apoderaron este viernes, la mayor central nuclear de Europa, tras un ataque en plena noche. La incendió brevemente, suscitando el temor mundial a una catástrofe. Funcionarios de Naciones Unidas y locales confirmaron luego de no se liberó radiación, gracias a Dios, pero se trató del giro más escalofriante de la invasión de Moscú a Ucrania hasta el momento. Ginette en Comprés nos amplía desde el centro de satélites. Adelante, Ginette. Gracias, Alicia. Esta noche a las 10, el enviado ruso ante la ONU dijo que era falso, que ellos hubieran realizado esos disparos que provocaron ese incendio. Los bomberos ucranianos se acercaron este viernes el incendio, mientras Rusia subió adelante con su campaña. Esta noche, en levisiones de la Argonalicia Ortega a las 10, por color visión, siempre lo mejor. Los policiados que huían de la nación superó los 1.2 millones de personas. El ataque causó preocupación en todo el mundo, pues evocó el recuerdo del peor desastre nuclear de la historia ocurrido en la central ucraniana de Chernóbil. En un emotivo discurso a mitad de la noche, el presidente ucraniano dijo que temía una explosión que fuera el final para todos, el fin de Europa. La evacuación de Europa y cifró las pérdidas rusas en cerca de 9.000 soldados. El enfrentamiento por el control de la planta nuclear, que ocurrió justo horas después de que ambos gobiernos habían acordado un alto al fuego, focalizado para evacuar civiles de algunas zonas, centró los debates de una nueva reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. De su lado, el secretario general de la OTAN insistió en que esa organización militar no es parte del conflicto y la Unión Europea pidió que no se ponga en peligro la seguridad nuclear con ataques indiscriminados, pidiendo que se detengan inmediatamente. En tanto, el presidente de Francia condenó el ataque y añadió que es imperativo garantizar la seguridad y protección de estas instalaciones, mientras que Estados Unidos lo calificó como un crimen de guerra. De su lado, UNICEF dijo este viernes que en situaciones de desplazamientos masivos aumentan exponencialmente los riesgos de violencia, de trata, de explotación y de abusos para la infancia. UNICEF estableció en las zonas de tránsito puntos azules para brindar espacios seguros, dar apoyo a las familias y tener la capacidad de identificar a los menores no acompañados para garantizar su protección. Naciones Unidas confirmó la muerte de al menos 331 civiles, pero advirtió que probablemente la cifra sea mucho mayor. Retorno contigo, Alicia. Gracias, Giné. Como crímenes de guerra califica el congresista de Estados Unidos de origen, dominicano Adriano Espaillat, la ofensiva rusa contra Ucrania. Tendremos la historia más adelante. No se pierda este lunes en el informe precisamente el drama de la guerra. Una joven ucraniana logra huir para reunificarse con su esposo dominicano. ¿Cuántos días demoró la odisea? ¿Cómo lo logró? ¿Y a quién dejó atrás? Además, el ruso, el ruso, el mochilero que está varado, que tenemos la historia esta noche aquí en Noticias S.N., pero se ampliará también en el informe. Y el déficit de miles de pintas de sangre cada año. ¿Cuál es el calvario que se vive? ¿Por qué no hay cultura de donar sangre? ¿Qué se hace para superar el déficit? No se lo pierda. En el informe, este lunes a las 9 de la noche. El próximo lunes, la Oficina de Atención Permanente de Servicios Judiciales de Santiago conocerá la solicitud de medida de coerción a 38 implicados en la operación Discovery, en la que el Ministerio Público continúa reuniendo evidencias contra los involucrados en la red ligada supuestamente al cibercrimen, al tiempo de pedir que el caso sea declarado complejo. Luis Manuel Baez nos tiene más. Contra el grupo de imputados, el Ministerio Público solicitará 18 meses de prisión preventiva como medida de coerción, mientras que 22 personas que también fueron apresadas quedaron en libertad. El Procurador Fiscal de Santiago señaló que el grupo de imputados formaban parte de una red que utilizando medios electrónicos cometió estafas millonarias tanto en el país como en los Estados Unidos. Un gesto de objetividad, el Ministerio Público está sometiendo lo que entiende que tienen la vinculación suficiente para lograr medidas de coerción y, por supuesto, algunos continúan bajo la lupa de la investigación. Abogados que tienen a su cargo la defensa de algunos de los imputados consideran que debe de respetarse la territorialidad porque no todos residen en Santiago. Y lo mío nada en absoluto que tiene que ver con este proceso. ¿Por qué razón? Porque son empleados de ese call center y si son empleados no tienen nada que ver con lo que se haya encontrado ahí, porque tampoco en los registros que se le hicieron no se le encontró nada comprometedores. Durante los allanamientos que se llevaron a cabo en Santiago, La Vega y Puerto Plata, las autoridades incautaron alrededor de 30 vehículos de alta gama, armas de fuegos de alto calibre, más de 300 equipos electrónicos, incluyendo computadoras y celulares. Además de un año de prisión preventiva como medida de coerción, el Ministerio Público ha solicitado que este caso sea declarado complejo. En Santiago, Luis Manuel Valls, Noticias S&N. El diputado dominicano Miguel Andrés Gutiérrez Díaz, detenido por presuntos vínculos con el narcotráfico en Estados Unidos, se encuentra en vigilancia por posible suicidio en una cárcel federal de Miami. Según un documento de la Corte del Distrito Sur de la Florida, el que tuvo acceso a Noticias S&N, se notificó que el 4 de enero que el Centro de Detención Federal de Miami puso al acusado bajo vigilancia para garantizar su integridad. Además, el texto detalló que esta es la segunda ocasión que el acusado ha sido puesto bajo vigilancia desde diciembre del año pasado. De acuerdo con otro documento de la Corte, la Defensa y la Fiscalía se declararon culpables otros tres acusados en este caso, incluyendo Miguel Emilio Gutiérrez Díaz, hermano del diputado, y los hermanos Andy Jesús y Dani Núñez Máñez. La alta dirigencia del partido de gobierno continúa llamando a la oposición política para que retomen el diálogo a fin de consensuar el proyecto de reforma a la Constitución. Tanto el PLD, PRD y Fuerza del Pueblo se mantienen renuentes a volver a sentarse en la mesa de negociaciones. Esto a pesar de las garantías del presidente Abinader de que no será tocado ningún otro aspecto que no sea la independencia del Ministerio Público. Jessica Soriano nos tiene más. El juego sigue trancado para el oficialismo que propugna una reforma constitucional. Que al presidente Luis Abinader se le hizo tarde para ablandar las habichuelas, porque de tanto decir viene el lobo y viene el lobo, y no venía el lobo, y ya la gente no cree en su palabra. Y es que los partidos de oposición insisten en que lograr una justicia independiente no es el único objetivo detrás de modificar la ley de leyes. Después que tengamos un diálogo abierto para modificar la Constitución, vienen los salvadores de República Dominicana y meten esos puntitos. Bueno, ya que se va a modificar, vamos a modificar el 50 más 1. El presidente tiene hablado de eso, y no nos importa a ninguno eso. Lo único que nos importa es dar paso adelante. En ese sentido, la dirigente del PRM y directora de Ética e Integridad Gubernamental, Milagros Ortiz Bosch, dijo que el abandono del diálogo por parte de las organizaciones políticas representa una caída del proceso de discusión. Sin embargo, para los partidos del PLD, PRD y Fuerza del Pueblo, la propuesta que hace el gobierno de reformas se puede hacer sin tocar la carta magna. Este jueves, el presidente Abinader dijo reconocer el temor de la oposición, ya que en otros gobiernos se reformó la carta sustantiva para permitirse la reelección, pero aseguró que ese no es su caso. Que lo del 2010 no fue una reforma, fue una constitución nueva, y que él haya dicho que sea para beneficiarnos con un tema de reelección me parece muy extraño. Ese no es el presidente Abinader que yo conozco. Aún con los 114 asambleístas con que cuenta el PRM, de un total de 222 legisladores que conforman el poder legislativo, no es suficiente para completar las dos terceras partes que se necesita para reformar la constitución. Por lo que para lograr la reforma a la constitución se hace necesario contar con el voto de los partidos de oposición. Jessica Soriano, Noticias S.Y.N. En medio de la actual crisis global, ¿cree usted que la reforma a la constitución puede ser considerada un tema prioritario? No olviden responder con la etiqueta Opina S.Y.N. La Superintendencia de Electricidad revocó la controvertida resolución mediante la cual el gobierno pretendía que la termoeléctrica de Punta Catalina fuese gestionada durante 30 años por un fideicomiso público administrado por la Fideusaria Reservas. La revocación aprobada mediante una resolución, y ahí está el número, 008-2022, ocurre solo un mes después de que, ante los cuestionamientos de diversos sectores a la figura del fideicomiso público, el Poder Ejecutivo solicitó que el proyecto fuera discutido por el Consejo Económico y Social. Con esta situación, la titularidad de los derechos sobre la concesión definitiva de Punta Catalina recae sobre la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales. Al comenzar el mes en el que un lote millonario de vacunas anti-COVID caducará, las áreas de salud retomaron su programa en el que brigadas visitan casa por casa en busca de los escépticos que no se han vacunado para aplicarles el suero, ya que los centros de vacunación se mantuvieron casi desiertos este viernes. Mientras que la positividad diaria del COVID se colocó en 3.07% tras detectarse 156 nuevos casos de 6,219 muestras procesadas. JC Capellán nos tiene más. Buenas, mis amores, la vacuna. Las explicaciones para convencer a los residentes de sectores como Capotillo, el Simón Bolívar y otros aledaños para que completen o refuercen su esquema de vacunación contra el COVID fue la tarea de los más de 40 brigadistas del Área 4 de Salud que este viernes salieron a inocular casa por casa. Algunos tras escuchar cómo le conviene a su salud inyectarse, accedieron inmediatamente a colocarse la dosis que le hacía falta para completar el esquema de inmunización y explicaron por qué no habían tomado la decisión de ir a un centro de inoculación. Sin embargo, otros como la señora Raisa Calcaño rechazaron aplicarse la tercera dosis por temor a efectos secundarios y otros motivos. Según el director del Área 4 de Salud, se han mantenido con esa metodología desde hace meses y han logrado vacunar a 483.377 personas de 498.975 que residen en los sectores correspondientes a la división para un 96%. A pesar de que faltan pocas personas para que un lote de vacunas expire y 1.2 millones de personas faltan por colocarse la segunda dosis y más de 4.9 millones la tercera, los centros de vacunación lucían desolados esta mañana. Y últimamente se están colocando tercera y cuarta dosis, mayormente. Salud Pública había informado que más de 354.000 vacunas y hasta Seneca caducaron a finales del año pasado. El 30 de este mes de marzo es la fecha de expiración que tiene el otro lote del antídoto anti-COVID. Jaycee Capellán, Noticias S&E. Estas y otras informaciones las pueden ampliar en nuestra página web noticiassyn.com y lo tienen en el portal más completo de la República Dominicana. Además, recuerden que también nos pueden seguir 24 horas al día en Instagram, arroba S&N 24 horas de forma ágil y constante en Instagram.